Dime dónde está Máscara Negra Los dices que te has dispuesto no es el peso Bienvenidos de nuevo A Batman, Arkham, Orvijin, sostiene Pero no lo has aprovechado ¿Por qué? Bienvenidos al combate contra Deathstroke No creo que vaya a hablar mucho Porque este combate va a requerir Va a requerir mucha concentración Así que Dios, qué épico, por Dios ¿Qué coño? ¿Qué? Dale Oh, Dios, oh, Dios, oh, Dios Qué puño, qué puño Te meto un puño en el pecho Te destruyo la vida Coño, le he quitado la máscara Oh, la verdad es que el combate Está siendo fácil, pero muy cinematográfico Me mola, me mola ¡Dios! Oh, ¿qué es eso? ¿Eh? Oh Oh, 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 oh Te lo has comido, Zer Ahora ¿Me ha dado? Oh, me lo parece a mí Oh, Dios, qué hostia Pero ahora me toca a mí No veo, no veo Sal de ahí, Batman Oh Oh, sí, señor Ha sido un error Esto es lo que yo quería Oh 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 Ah ¿Cuánto de ese stroke? ¡Arriba! ¿Cuánto va aquí? Ahora ¿Hum? Ah Oh ¿Hum? 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 Ah 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 Oh, shit, 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 shit yis. AHORA puño te meto un puño chaval que te hundo Tomad por culo el palo, y ahora que! ostia, una espada ¡Oh, tío! ¡Sí! ¿Otro? ¿Se ha teletransportado? ¿Bus del juego o es que es así de rápido? ¡Dios! ¡Ah, cerdo! ¡Qué cerdo, chaval! ¡Ahora! ¡Oh, shit! ¡Oh, mi vida! ¡Oh, mi vida! ¡Oh, mi vida! ¡Oh, mi vida! ¡No puedo fallar! ¡Uf! ¡Pero deja de teletransportarte! ¡Solo, cerdo! ¡Oh, no! Y Batman murió en esa noche ¡Pero qué puto cerdo, chaval! No olvides que mueres con honor Que es más de lo que pueden decir otros ¡Ahora! ¡Claro que sea la última, que sea la última! ¡Y... ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Vamos, Batman! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Se acabó, Slade ¿Qué eres tú? Me alegro de verte, Batman Ya sabes dónde está la salida No puedo dejar que se escape Tengo más cosas que preguntarle Lo que hace el puto dinero Átale, no hagas como con Electro Que a Electro le dejaste escapar ¿Qué es esto? ¡Jesucristo! ¡Qué grande! Un García Teledirigido Veamos qué hace el García Teledirigido Si uso el dispositivo de Deathstroke Podré llegar al balcón Pues usaremos el García Teledirigido Un momento, ¿puedo conseguir la máscara? No Ah, mira, puedo mejorar Vamos a mejorar el combate cuerpo a cuerpo Porque Deathstroke me ha pegado bastante duro Vale, mejora cuerpo a cuerpo Podría usar el artilugio de Deathstroke para salir de aquí Vale Apuntar Disparar Pero bueno, esto es demasiado bueno, ¿no? Esto es demasiado bueno Para ser verdad, ¿verdad? Valga la redundancia Mierda Mierda Te colarías antes en el hábito de una monja que en esta sala Vamos Sigue intentándolo Estoy disfrutando Bueno Como puedes ver Estoy ocupado Feliz Navidad Y lárgate de aquí Maldito Iba a dejar para este capítulo solamente... No hay forma de llegar hasta el pingüino Mi única opción es ir hasta Lazy Towers E investigar el asesinato del que hablaba No jodas, Batman Alfred ¿Tienes alguna información sobre un asesinato en Lazy Towers? Parece que la policía está en el escenario, señor Oh, esto es interesante La víctima, dicen, es Máscara Negra ¿Máscara Negra? Voy hacia allí ahora mismo ¿No puede ser que sea Máscara Negra? ¿Qué me estás contando? ¿Y cómo salgo de aquí? Si puede saberse Vamos a probar a hacer trampas Para salir de aquí Uy, no Ah, papo de Gotham City Iré a este Si me deja Que va a ser que no O sí No, ahí no Y a este Tampoco Tengo que salir Andando De aquí ¿Pero por dónde? Ni para joder idea Katana Eh No tengo tiempo para intentar interrogar a Deathstroke La policía ya ha llegado a Lazy Towers A Lazy Town Pues como iba diciendo Pensaba solo... Parece que puede usar el Garfio teledirigido Que le quité a Deathstroke Por lo que iba diciendo Que pensaba... Alfred, dile a la policía Que se acerque al fighter No me quiero arreglar No me quiero arreglar Bueno, espero que no me interrumpan más Estos capullos Que iba a grabar solo el combate contra Deathstroke Pero se ha puesto un poquito interesante, ¿no? ¿No creéis? Anarquí ¿What? Vuestro lamento ha sido escuchado Soy Anarquí La voz del pueblo He venido a salvaros de la plaga de corrupción Que asola esta otrora ciudad orgullosa Los que han sido elegidos para protegerlos Se niegan a actuar ¿Por qué iban a hacerlo? Los han comprado Les han pagado para obviar lo que vean Si no han de actuar Yo lo haré Con la primera luz del alba La raíz de la ruina de Gotham Será destruida Joder, otro fanático Como si ya no hubiera bastante trabajo Bueno, creo que sí Que lo vamos a dejar aquí Aprovecharé el tiempo entre episodios Para conseguir relés y viajes rápidos Y en el próximo capítulo Investigaremos el asesinato Y en el próximo capítulo Y al Y al Anarquí este ¿Qué? ¿Coño? ¿Me está hablando a mí? Más también la detención De segundas oportunidades De cambio He colocado tres bombas en los lugares más poco duros de proteger A diferencia de aquellos a los que busco derrocar Creo en la elección Te la ofrezco Deja que exploten O desactívalas Tus acciones Determinarán lo que haga contigo He colocado tres bombas en los lugares más corruptos de proteger Eh, tranquilo No busco pelea Tengo un mensaje Nada más Dice Anarquí que si vas a sacar dinero Que lo hagas pronto Tus acciones Determinarán lo que haga contigo ¿Qué? ¿Qué? ¿Cojones? No, ah Puta frames ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué coño? ¿Dónde está la puta bomba? ¿Hasta aquí? Voy a intentarlo, chicos No os prometo nada Pero no os prometo nada Voy a intentarlo Pero ya os lo digo Uf Poco tiempo, eh Vamos a intentar desactivar Las bombas Por el bien de la ciudad Yo creo que si no me choco con carteles Puedo llegar Vamos, acelérate Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vale Está ahí, está ahí Está ahí Vale, ahora me tengo que encargar A todos estos Espero A la necesidad de comprar El próximo trasto deslumbrante Con el que te seduzca En casa Imagínate Imagínate que podíamos conseguir Si alguien nos derrata Espero Espero Ha puesto tres bombas Así que espero que después de desactivar la primera Mierda, pero déjame rematarlos en el suelo A ti no me uno Ni aunque me padres ¿Cómo desactivo esto? Vale Ha sido más fácil de lo que he pensado Alfred, tenemos un problema Lo he visto El tal Anarki Ha mencionado tres bombas De modo que aún quedan dos Debo encontrarlas Lo hará No me cabe duda, señor He colocado tres bombas En los lugares más corruptos A diferencia de aquellos A los que busco derrocar A ver ¿Qué podemos ver? ¿Qué es eso? ¿Kaidan? ¿Ya sabe el plaza? ¿Qué? Bueno Pues ahora sí Bueno No jodas Ah, vale En cuanto hable con el simpatizante de Anarki Ya me dirá dónde está la siguiente bomba Así que voy a aprovechar esto Para acabar el capítulo aquí Y nos vemos en el siguiente capítulo De Batman Arkham Origins En el que creo que intentaremos Explorar la caída en Yesebel Plaza Y las dos últimas bombas de Anarki Así que como ya he dicho Nos vemos en el siguiente capítulo No olvidéis de puntuar Hacer lo que debáis Lo que creéis Lo mejor Y lo dicho Nos vemos Adiós